Con la fiesta, alegría y marcha del carnaval de Juazacuancos, Veracruz. Imagínate, mucho cariño y creo que es lo mínimo que uno tiene que hacer, acercarse a la gente, que sientan pues, por esa cercanía y ese agradecimiento que uno tiene también hacia ellos. David Cepeda se animó a rumbear en medio de todo el público jarocho, mientras que Marjorie de Sousa dejó a todos boquiabiertos con su belleza y ese mini vestido transparente. De verdad que es la primera vez que vengo a un carnaval aquí en México y estoy súper contenta con el recibimiento de la gente. Y bueno, es como una manera de darle las gracias en nombre de mis compañeros. Vinimos Ruli y yo a darle las gracias al público de Juazacuancos por el cariño y por el apoyo a Amores Verdaderos. Todas las jarochas pedían a Sebastián Ruli ser su guarura personal, tras el éxito de Amores Verdaderos. Carnaval, fiesta, alegría, otra vez compartir con esta gente maravillosa. Es creo que mi segundo año aquí en Juazacuancos. Y bueno, a mí los carnavales siempre me fascinaron, desde Argentina iba todos los años y obviamente tenemos la cultura de Argentina del carnaval de Brasil. Y aquí en México, bueno, es un ambiente de fiesta y a quien no le gusta fotejar. Los movimientos de cadera de Malillán y Marín dejaron moqueabiertos a todos en el evento. ¿Por qué te quedas, Malillán? ¿Y estar aquí con este contacto directo? Con la alegría que tiene la gente de Juazacuancos, con la alegría que tiene México en sí. Y pues con todo este cariño me voy. Le lo fueron Marisol González y Salvador Cervón y quienes pusieron el toque de alegría, fiesta y diversión al carnaval con su chispa e ingenio. Te gritan de todo. Realmente no pueden escuchar mucho por la música, pero con verle las caras o él lo gritan, se prende y al día siguiente te regresas feliz a México. Uy, ¿qué no te dicen? Te comen, te dicen, te gritan, te hacen, te deshacen. Pero realmente todo es alegre, la gente es muy bonita, te recibe muy bien. Y pues bueno, ¿qué te digo? Ya no tengo ni aire de tanto velotear y gritar con su chispa. Desde Pante Panto en Veracruz, César Polanco, Manógrafo, Héctor Vargas, hoy. ¡Gracias!